Complicado, contigo, imposible, sin ti, siempre lo mismo, siempre así. Vas a matarme, y es que me pones enfermo, la vida es color de rosa, cuando me destrozas. Baila un poquito por la habitación, quiero comer tu manzana prohibida, hasta la pegatina. Mientras suena la misma canción. Y es que siempre es el mismo cuento, te odio, te quiero tantas veces a lo largo de los días, vaya infierno. No me quieres ni ver ni yo a ti, bonita, que me suena a bocina. Lo que sale de tu boca cuando hablas, que me traes de cabeza, que te pongo del revés. Siempre quedamos en tablas, pero mira, ¿sabes qué te digo? Mala vida me des, que me trates como a un perro, que te sufra, que me escondas los huesos, me hace sentir tan vivo. ¿Por qué no hacemos eso que ya nunca hacemos? Y nos quedaba tan bonito. Baila un poquito por la habitación, quiero comer tu manzana prohibida, hasta la pegatina. Baila un poquito por la habitación. Quiero comer tu manzana prohibida, hasta la pegatina. Mientras suena la misma canción. Baila un poquito solo para mí, quiero comer tu manzana prohibida, hasta la pegatina. Mientras suena la misma canción.